Bueno, vamos con Venga la Alegría, que resulta que ayer estrenaron cuadro de conductores, ¿no? Agregaron a tres conductores que la tía Pati Chapoy tiene razón, que dice que no ubica porque son muchos. No los ubica. Acaba de decir, y pues sí tiene razón, la verdad, ¿eh? La tía. La tía Pati. La tía Patricia Chapoy García. Oye, Acevedo. 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 Bueno, total que... García Acevedo. Agregaron a Quique Mayagoytea, agregaron a Luz Helena González y agregaron a Jimena Longoria. Aquí lo que les están criticando en redes sociales es que sus cambios, entre comillas, pues de cambios no tiene nada. Son copias de la competencia. Ejemplo. Estrenaron una dinámica donde hablan de sus anécdotas y las mentiras y las verdades de sus vidas. Eso lo tiene. Sale el sol. ¿Ok? Es una de sus secciones más populares, cuando se ponen todos así como en circulito y empiezan a hablar. Luego, ah, ahora vamos a contar los espectáculos en una mesa desayunando. Eso pasa en hoy. Pues sí, cuando se sienta Andrea. Hasta tiene la cancioncita. Andrea, Galilea, Marta, el negro. Desayunando y chismeando. Y el buen Arad de la Torre. Exacto. Así como se sentaron ayer Flor Rubio y los conductores a dar espectáculos, eso lo hace hoy desde hace varios años. Uy, y con eso nos quieren conquistar. Dicen que esas eran las sorpresas. Esos eran los grandes cambios. ¿Te acuerdas que lo anunciaron? Este 5 de junio. Venga la alegría, se renueva. Ay, por favor. Ay, tú la. Ahora resulta, pues, ¿de dónde, no? Entonces las redes sociales que, por supuesto, no perdonan, se les fueron a la yugular. Deberían de hacer retos así como en la casa de los famosos, ¿no? A ver, ¿quién está? ¿Quién queda? Arad. Arad. No. Ah, en Venga. En Venga. A ver, ¿qué prefieres? ¿Hablar con micrófono o no tomar café? O irte una semana. Irte una semana. A tu casa. Eso no es premio. Es premio para el público. Para el público. Para el público. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, pero ¿qué cambios tan chafas? Sí, muy X, eh. Bye, adiós. Métanle más ganitas. Sí, métanle coco, métanle coco. Oigan, y bueno, a ver, vámonos ahora sí. Rocío Hernández, nos manda un super chat, dos dolarotes, saludos y abrazos faranduleros. Feliz martes. Gracias, Rocío. ¿Eres la de sombrerete o no? Es otra Rocío, a ver. Ah, no, es Rosy Mars la de sombrerete. Ok, bueno, gracias. Eso. Bueno, muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden que aquí ustedes son libres de apoyar y de ayudar. Y ya está haciendo calor acá en el mundo. Ay, sí, la verdad. Sí. Laura Arias también nos manda super chat. Ahí les va con harto gusto. Nunca cambien. Nos manda veinticinco pesotes. Muchas gracias, Milau. Muchas gracias. No, nunca cambies, Alex. No, 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 ¿por qué? No, ¿pa' qué? No, Leo, ya ni me... No, 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 ni pa' qué. Ya quiten el programa, limpienlo. Quítenle el nombre y pongan uno nuevo, dice por aquí Adriana. Ok. Muy bien. Muy bien.